Aldemar Torres, un cantautor pradereño que ha producido innumerables éxitos de la música parrandera a nivel nacional e internacional, ahora lanza su nuevo éxito en homenaje a la anhelada paz. Bueno, hasta ahorita llevo 95 temas y de los cuales he grabado ya 17 y espero Dios mediante, con el favor de Dios Todopoderoso, poder grabar el próximo CD. El primer tema que yo saqué, que se llamó el yerno dragón, eso dio mucho auge, dio mucho realce en España, en Ecuador y en Venezuela, se sonó bastante. El último tema que saqué es dirigido hacia la paz y espero que este tema que estoy sacando ahora sea lo máximo, porque se está tratando de lo que todo el pueblo quiere y muchos países están colaborando con ello. El del TLC también es un tema muy bueno, porque imagínense, nuestro país lo quiere, lo requiere, es un tema muy bueno, muy bueno el TLC, usted ya lo puede escuchar y la persona que lo quiera escuchar también lo puede bajar por el YouTube, lo puede bajar que ahí está, le coloca Aldemar Torres, el TLC y ahí está. Ya que Dios le ha dado a uno ese talento, ya que le ha dado a uno esa oportunidad y ese valor y entonces que no lo desprecien, que sigan adelante luchando, porque los grandes artistas, los grandes artistas vienen prácticamente de abajo. Y entonces hay que seguir luchando, ya lo que tenemos esa facultad de ser compositor y que tenemos ese privilegio, que tenemos que seguir adelante luchando. Yo no me doy por vencido y yo sé que este tema que viene de la paz, dirigido a la paz, este va a ser un éxito con el favor de Dios. El mensaje para los brasileños es que sigamos adelante pidiéndole a Dios y a los gobiernos de aquí a la tierra, pues que por favor se pongan de acuerdo para que se logre la paz. Así que sigamos adelante, que vivamos en armonía, que por ejemplo en estos días, en este mes que es un mes de mucha alegría y mucha expansión, para que se pongan alegres, que se pongan alegres y que siempre vivan en confraternidad, en paz y en felicidad. Vamos a conocer un pedacito de ese tema musical Aldemar. Hace tiempo que esperamos y hoy decimos ya no más, después de estas reuniones que ojalá llegue la paz. La gente está preocupada porque no puede dormir, cuando escuchan un tronante del sulto puede morir. Viva la paz en Colombia, lo piden otros países y que Dios ponga su mano y gritemos somos felices. Que ellos se pongan de acuerdo y que estrechen bien las manos, para que se acabe la guerra y no mueran más colombianos. Esa es la alegría que a uno le da hoy.